Vamos a pretender por un momento que un extraterrestre llega al planeta Tierra y tú tienes la responsabilidad de explicar a este extraterrestre acerca de la cultura en nuestro hermoso planeta Tierra. Ahora, ¿cómo le explicarías lo que es la democracia? ¿Cómo le explicarías lo que es música? ¿Cómo podrías explicar a un extraterrestre lo que es el amor? Pero lo más importante que me gustaría preguntarte, ¿cómo explicarías a un extraterrestre quién es Jesús? Hoy en día, hay muchas personas que no saben nada de Jesús. ¿Cómo describirías a Jesús a una persona que no sabe nada en absoluto acerca de Jesucristo? Por ejemplo, yo podría decirle, Jesús es el Hijo de Dios que vino para salvarnos a nosotros los humanos de nuestros pecados. ¿Qué le dirías a esta persona o a este extraterrestre, como estamos pretendiendo, acerca de tu decisión de seguir a nuestro Señor Jesucristo? Si tú puedes explicar a alguien, por ejemplo, a un extraterrestre o a un niño, quién es Jesucristo, entonces tú estás verdaderamente listo para hablar a cualquier persona acerca de Jesucristo. Lo que yo podría decirle a un extraterrestre, ¿por qué he hecho una decisión de seguir a Jesús? Es porque cuando necesitaba amor, una persona me dijo, Dios te ama. Y esas palabras transformaron mi vida totalmente. Y desde entonces, a los 10 años, un octubre 17 de 1976, yo le entregué mi vida a Jesús totalmente. Y hasta este día, más de 40 años atrás, no ha habido nada en absoluto que me haga cambiar de idea. En tu vida hoy, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga, ¿cómo podrías terminar esta oración? Yo sigo a Jesús hoy, ¿por qué? Personalmente, yo puedo decirles, hoy yo sigo a Jesús porque sé que Él me ama. Y he decidido corresponder al amor de Jesucristo, entregándole mi vida completamente. Yo he decidido vivir para Jesús todos los días de mi vida. ¿Cómo podrías terminar tú esta oración? Yo sigo a Jesús hoy, ¿por qué?